Y esta noche llegó la fiesta Con Mónica Farro y Shakita Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en casa, se sale, se sale Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en casa, se sale, se sale Hoy es viernes, joda, joda, joda Estamos con las pibas, de gira toda hora Llegó la noche, pinto la fiesta Con las manos arriba, que esto revienta Llegó la noche, pinto el descontrol Con las manos arriba, los que ustedes como yo Y palmas, palmas, palmas Quiero palmas Y nemeando, y bajando Y nemeando la cola hasta abajo Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en casa, se sale, se sale Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en caso, se sale, se sale Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en caso, se sale, se sale Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en caso, se sale, se sale Hoy es viernes, joda, joda, joda Estamos con las pibas, de gira toda hora Llegó la noche, pintó la fiesta Con las manos arriba que esto revienta Ya llegó la noche, pintó el descontrol Y con las manos arriba, las que espero como yo Y palmas, palmas, palmas Quiero palmas Y meneando, y bajando Y meneando la cola hasta abajo Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe No me quedo en caso, se sale, se sale Ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe, ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe, ya llegó la noche y tu cuerpo lo sabe, no me quedo en caso, se salen, se salen. Gracias por ver el video.